Pues maestro, estamos ya en vísperas de la nueva versión de la Feria Universitaria del Libro. Cuéntenos qué es lo que tenemos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, compartir con ustedes nuestro agradecimiento por difundir este magno evento literario, una fiesta de la palabra hablada y de la palabra escrita que es la Feria Universitaria del Libro y que está llegando a su 32 edición y que se estará llevando a cabo del día 23 de agosto al primero de septiembre. Sin duda es un evento ya esperado por muchísimas personas, por decenas de miles de personas y es un evento que ha venido abriéndose camino entre las múltiples ferias de libro que existen en el país y hoy se posiciona como la quinta feria del libro más importante en el país. Eso nos da mucho gusto, pero también habla de un enorme compromiso que tenemos para seguir afianzando y haciendo más sólida esta feria que impulsa la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el patronato universitario. En esta 32 edición estamos conmemorando a diversos personajes. Estamos conmemorando desde Leonardo da Vinci, Julio Verne, Amado Nervo, Bob Kane, creador de Batman, lo que sería Batman que todos conocemos. Con la finalidad de seguir vinculando con diferentes segmentos y sectores de la sociedad estaremos impulsando de nueva cuenta la FUL en tu ciudad que se estará siendo presente a partir ya del viernes pasado. Se está siendo presente en las plazas comerciales de Pachuca y en las plazas públicas de la misma ciudad, de tal manera que ahí nos permite tener contacto con niños, con jóvenes, con personas de todas las edades, de todos los segmentos sociales, con la finalidad de invitarles a que participen de esta Feria Universitaria del Libro. Tendremos este año 138 stands en los cuales estarán presentados 1130 editoriales que nos hablan de aproximadamente 95 mil títulos. Fíjense ustedes qué cosa tan importante, 95 mil títulos diferentes de todos los temas, de todos los ámbitos, para poder entre 95 mil escoger por lo menos uno, comprarlo y leerlo. Esa es la función y el objetivo de la Feria Universitaria del Libro, incentivar, estimular el hábito por la lectura. Tendremos entre todas estas editoriales, a todas las editoriales importantes de nuestro país, Planeta, Penguin Random House, Siglo XXI, Trillas, Colojón, etc. Pero también tendremos presencia de editoriales internacionales y este año también estarán Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!